¿Qué pasó? Me llamo Martín y vamos a hacer un nuevo video. En esta ocasión les voy a explicar por qué no subí videos el viernes. Lo que pasa es que me fui a la casa de mi papá el jueves y no había grabado nada. El jueves yo grabo videos y no tuve tiempo para nada en grabar. Y entonces si yo lo grababa, lo llevaba a la casa de mi papá y lo dedicaba y ahí lo subí al viernes. Y no, no pude. Una de esas. Después salimos de acá. Mira, primero voy a mostrar la barra. Son las... ¿Qué se ve ahí? Son las... 8.49. Y el domingo... El domingo a las 3 de la mañana fuimos acá nomás, a la avenida Corrientes. Fuimos a comer a la Americana y nos encontramos con un famoso. Y seguramente lo está viendo esto, pero igual se le han dado saludos. Que son para Leo Montero. Que le va a estar apareciendo la foto por acá. Y un saludo para Leo Montero y para el Cava con un jugador de basquet. Ex jugador de basquet de la selección argentina. Y los... No me salió. Bueno, estuvimos con ellos y... Bueno, estuvimos no porque nosotros fuimos a comer y ya había... Ellos ya habían terminado, entonces aprovechamos y nos sacamos una foto. Y... Nada. Ah, quiero decir que hoy va a haber dos videos. Y... Hoy no. Si no que... Hoy lo edito hoy. O sea, hoy es... Hoy es martes. Y este video lo voy a subir hoy. Martes 31. Son 8 y 51. Y capaz que este video cortito lo voy a editar en 20 minutos. Ponerlo porque no voy a hacer ningún efecto. O sea. Pues nada. Eso solo y ya quedó claro. Ahora me van a decir... Ah, le quiero agradecer primero porque llegamos a los 164 seguidores, creo. 167, 166. Por ahí. No sé el número específicamente, pero... Muchas gracias. Vamos a llegar a los 140 seguidores en Instagram. Y Twitter... No hablo mucho todavía. Dice que me iba a poner al tanto, pero no le veo en la gracia. Capaz que a futuro sí. Pero gracias a las 6 personas que me hicieron en Twitter. Gracias. 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 Martes 21 de enero. Subo hoy este video corto. Mañana miércoles. Subo otro. Lo que ustedes quieran. Lo que van a... Lo ponen acá abajo. Y... Y jueves subo otro más que van a poner en los comentarios del video de mañana Y hagamos esto, el viernes no subo videos Después les cuento por qué El viernes, o sea, hago todo eso y el viernes no subo videos ¿Qué les parece? Bueno, si quieren también hago el desafío baila Si no, en un video junto, no voy a hacer un video de 15 segundos bailando Olvido el pasito del verano y el desafío baila de Matías Lo voy a hacer con mi hermana, así que nos vemos Y acá es el arco con todo, a las 8 y 50 Bueno, no me acuerdo, pero son las 8 ¿Las 8? Las 8 Las 8 Mira El cielo está a fin Eeeeee Eeeeee Eeeeee